amigos continúa la formación ciclónica alertando específicamente a la zona de méxico son dos huracanes en este mismo instante que están próximo a la zona aunque uno de ellos adrian que es huracán actualmente de categoría 1 y que va a permanecer así durante un buen espacio de tiempo aproximadamente va a continuar por toda esta este rumbo unos 358 kilómetros pero se va al pacífico a mar abierto aquí no va a ser caso ni daño a nadie pero vamos a tomar en cuenta muy en cuenta a lo que es la tormenta tropical beatriz con vientos de 65 kilómetros por hora se va a convertir en un huracán de categoría 1 tan solo cuando ya transite 327 kilómetros aproximadamente y no sólo esto sino que estará a tan solo unos 71 kilómetros de la costa en el momento de convertirse en huracán categoría 1 pero luego se va a complicar un poco más porque va a atravesar o a tocar tierra justamente en la zona de manzanillo y hasta puerto vallata con una trayectoria de 308 kilómetros repito 308 kilómetros aproximadamente en los cuales va a tocar tierra creando una zona de inestabilidad de lluvia y viento que puede ocupar la zona de michoacán la zona de urupán ciudad guzmán zamora guadalajara y también puerto vallata toda esta área que estamos marcando en este momento estará bajo alerta de huracán por lo que es beatriz desde ya hace semana nosotros habíamos advertido la aparición de este sistema pues observando los pronósticos que dan tanto el modelo americano como el modelo europeo a través de las diferentes aplicaciones pues podemos adelantar un poco con el tiempo e ir observando este tipo de formación algunos creen que simplemente es una forma de ser avallista sin embargo aquí está ya lo que es la tormenta tropical beatriz lo que fue en un momento la imbez 92 e este disturbio tropical aquí convertido en beatriz como una tormenta tropical y que ahora está amenazando nada más y nada menos que la costa mexicana por supuesto son varios los las ciudades que han estado como lázaro cárdenas si guatanejo dentro de la ruta así como tecomán también colima también está la zona de autrán de navajo jalisco también puerto vallata hasta san jose del valle pero qué va a pasar con este sistema una vez haya salido de esta zona y se convierta en una tormenta tropical al encontrar condiciones menos favorables pues amigos lo que sucederá es que el sistema va a pasar muy cerca de las islas marías mexicanas como una tormenta tropical y luego se va a dirigir hacia baja california sur un saludo